Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mi Y te quiero confesar que Con un beso fue suficiente para enamorarme de ti Mis promesas son las culpables si te enamoraste de mí En lo más profundo de mi corazón hay un vacío y te pido perdón ¿Por qué andar solo? ¿Por qué vivir solo? Si solo no existe el amor Que bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Él es la que nunca olvido tan especial para mí Soy tímido, lo sé, quiero decirte lo bien Aunque no pudimos ser, te amo, ya me amas tú Entiende que mi corazón no puede más fingir Y tú me recuerdas el sol en la mañana Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí Como gotas de lluvia que el viento se llevó Y tú me calientas cuando siento frío Frío, frío Me calientas cuando siento frío Sincero, siento miedo Sin ti solo me quedo, siento como si me dieran el cacho un torpedo Rato de borrante de mi mente y me enredo Yo sé que tú eres mi religión y mi credo Pero no se puede, me siento débil, no tengo poderes Eres la persona que me llevo tus tigeles Tengo fotos en las paredes y siento que dueve Y como la nieve, frío, frío, frío Qué bella eres, me recuerda las olas y el mar Yo nunca olvido como aquel día los dos empezamos a amar Si pudiera pedir un deseo quisiera que no fuera así Eres la que nunca olvido tan especial para mí